I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night Hola amigos, bueno, hoy es otro día Les quería enseñar como es como yo guardo mis pasteles ya que se me enfriaron en el refrigerador Siempre les pongo el plastic wrap, esta vez no se los puse, pero siempre les pongo este No se alcanza a mirar, pero es esto This is plastic wrap, ayer les estaba diciendo otros nombres o no se que tanto les decía Pero es este el plástico que yo uso, yo los cubro a todo así y luego le pongo el foil paper Ok, y si lo voy a tener buen rato en el refrigerador, esto nomas estaba en el refrigerador Miren ahí está, no estaba en el refrigerador, no se si se mire bien la luz Bueno, se mira oscuro ¿Verdad? Pero Ni modo, así tendremos que ya salir porque si se mire oscuro y está medio nublado o también no No se que está pasando A ver Bueno, así lo voy a dejar Ok, so Yo pongo el papel film Que viene siendo este Y tengo rollos y rollos de eso Lo pongo Lo tapo, lo sello bien Y luego lo vuelvo a sellar con este papel Ok Si lo voy a meter al freezer Hago lo mismo Pero lo envuelvo todo completito Todo, todo O sea No nomas aquí arriba Lo envuelvo todo alrededor Ok Y luego lo meto en una bolsa Pero junto con esta No lo saco de aquí Ok Ahorita lo que voy a hacer Voy a Aquí tengo Armarlo Bueno, no armarlo Pero Aquí tengo mi Miren Estas Ven como lo metí Como este lo metí al freezer Le puse doble Foil paper O sea Nomás quería explicarles más o menos Las cosas como las hago yo Y miren Este tiene el papel film O sea Este ¿Por qué? Porque va en el freezer Ok Ahorita voy a acomodar como va esto Y yo les enseño cuando lo guardo Porque este es Así de grande El cheesecake Entonces este va a ir Aquí Y luego el otro pastel arriba Si me hago entender Ok Pero de todos modos Ahorita les enseño Y les voy a enseñar Cómo los guardo yo Para transportarlos Porque Si ustedes saben Yo Estoy en Aquí donde vivo En Palm Springs Y en Murrieta Y allá es donde voy yo A dejar Allá los decor Ok So como van ahí Los necesito congelados En el camino Especialmente ahorita Que está haciendo Va a estar a 119 120 Aquí donde estoy Ay Dios mío Así es que Ahorita les enseño Cómo lo hago Para meterlo Para atrás Al freezer Ahorita lo voy a Ya que lo Lo assemble O haga No sé cómo se dice En español Que lo haga Assemble Lo voy a meter Para atrás Al freezer Ya bien cubierto Y les voy a decir Cómo Y les aseguro Que nunca van A tener Un problema De que tenga Un sabor De algo Del refrigerador Nada Nada Se los aseguro Porque yo lo vengo Haciendo por mucho Mucho tiempo Déjenme lavar Las manos Oh y si oyen Ruidos En the background Estoy escuchando Estoy viendo En mi televisión A un Youtuber Que se llama El enano Morales O si quieren Irlo a visitar Hoy Está saludando Nacho Es para Para acá Ok Él hace tortas Para regalar En los hospitales Donde la gente Pues a veces No tiene ni que comer Ni nada Eso hace muy bonita Ahora les sugiero Que vayan y lo miren Ahorita como les digo Ahorita Es lo que andan haciendo Entregando Esas tortas Y bueno Vamos a mi Torta Miren Ya lo saqué Del plan este Ok Ya lo saqué de aquí Ahora lo que voy a hacer aquí Le vamos a poner El papel Feo Está un poquito blandito Porque lo hice Ayer en la tarde No se me quiebra Esperemos que no Pero aquí Le vamos a poner El Espero si se esté Haciendo el record El papel Y mi manos Están limpias Ok Se llama Juan Carlos Pero su canal Se llama El Enano Morales Y hace muy bonitas horas Ok Vamos a poner esto Aquí Si miren esto Esto si cubre Cubre todo Pero Como lo que yo quiero Es de que me cubra También los pasteles Que van a ir arriba Lo voy a poner Lo voy a poner Aquí en medio Ay como me molesta Que se me haga Y Y luego le voy a poner Otro pedazo por acá Para que esto mismo Tape Espérenme Déjenme ir a bajarle Un poquito Ok ya Seguimos Ahora agarro Otro pedazo Y lo agarro Un poquito grande Para que Me alcance Ok Espero si se estén mirando Y yo creo Ya los cansé De tanto preguntarla Well anyways Aquí vamos Disculpen mis Mis manos Mis brazos Pero no hay otra forma De hacer esto Más que así Y necesito que saca ya Ahí está Ya ven O sea Ya con los dos Esto va a tapar Va a tapar El cheesecake Y los pasteles Y aquí como ven No necesito que cortarle Nada de pancita Ok Bueno no sé si miren Siempre si le corté Pero miren No está pelmazado Así se dice No Para nada Como les digo Mientras ustedes Miren Aquí está lo que le quité Y esto no se lo quité Porque Lo quiero para mí No está delicioso No está pelmazado Nada Y lo acabo de sacar El refrigerador Ahora Si esto hubiera sido Un pastel de mantequilla Si esto hubiera sido Un pastel de mantequilla Yo les aseguro mil veces Que esto estuviera bien duro Y duro No está Ok Ay que hice aquí Bueno Bueno son más Miren está bien blandito Muy rico Ay mi miranda Ok Que hice La crema que Nomás va a ir Para Aquí está mi espátula Ok Que eso es para Ponerle aquí Y si vieran Y si vieran Que rica Esta esta crema Y esta Luego se las voy a enseñar Cómo hacer Esta nomás es para Que no se me Y no está muy dura Como para decorar Ni nada Por el estilo Esto nomás es para Que pegue bien En el cheesecake Dejen mi espátula Ahí están mis cosas Espérenme Ok Esto aquí Esto nomás es para Como les digo Para que pegue Y para mí Así es más fácil O sea ya nomás Llegar allá Cuando voy a decorar Y Decorar esto Este crema Que estoy usando Aquí Ni van a creer Cómo la hice Pero A ver si no se me quita Esto Uff Ya se emblandeó De más Espérenme Un poquito Miren amigos Esto es lo que pasa Cuando Dejan sus cosas Afuera del freezer Ok Esto me va a ir ahí Bueno Ok Acá le vamos a echar Otro Un poquito De esto Miren Y si se fijan Le he hecho el crust También para Para el Ah De veras Ya ven Ya ven Ya ven Ya ven Por estar grabando Porque no me gusta grabar Cuando estoy haciendo mis cosas Dios mío Se me olvidó Ponerle La fresa En el De abajo Esto no es de Dios Bueno Ni modo La fresa La fresa No se la iba a poner Adentro Pero Dije Why not Las fresas Le voy a poner Por fuera Y si están preguntándose Por qué le eche Eso O sea La galleta Pues por qué Tiene que saber A cheesecake Y cuál cheesecake No trae Galleta Esto se los iba a poner En el mismo Video De De donde hice El pastel Pero No sé Se me hace Que ni lo van A ver Todo Porque va a estar Muy largo Pero pues A quien le interesa Si lo va a ver ¿Verdad? Eso sí Lo voy a poner ahí O lo dejaré Para otro Video Para mí Pero están viendo Por qué Cobro Lo que cobro Por mis Hermosos Pasteles Porque Yo si les echo Relleno O sea Por favor A mí eso De que me vayan Y me Digan Que un pastel De una tienda Es mejor Pero pues Cada quien Con sus gustos ¿Ok? Ahí está Le doy Me la doy En manos Ay Dios mío Saben que ayer Ni siquiera Desayuné Ni comí Hasta que Llegó mi esposo A las carreras Ahí andaba Y ay Dios mío Y estas así Nomás se las voy a acomodar No muy a la esquina Porque Recuerden que Ups Que en la esquina Pues no quiero que se me vayan a salir del pastel Cuando lo estoy decorando Porque si A veces batalla Cuando se Como ya está Congelado Y yo así Los decorro Congelados Ahí está bien pesado Está bien pesado Bueno Y así me voy a ir Hasta que Lo llene todo Ahí está No le puedo echar más Porque obvio Le iba a echar al de abajo Pero Como les digo No le quiero echar acá Ni tampoco Como yo cobro bastante Por mis pasteles Tampoco quiero O sea Si lo revuelves En el En el En la crema Pues sí Porque no lleva tanto Ok Pero como yo No lo he hecho en la crema Mire ya Aquí ya me estoy pasando Ya No debo echarle Ok Ahora vamos con el otro Mire aquí está el otro También no le iba a Miren la amiga Mire Está bien blandito O sea Nada de pelmazado Ni quemado Ni nada De nada Está Este Lo voy a Meter aquí Ahora le aplastamos Y que creen Ya acabamos Vamos a sacarle Todo el aire Este va a ser Un pastel 8 Ok Si el de ese De abajo Es de 4 De 5 Va a ser Un pastel De 5 Miren Yo lo Lo jalo De aquí Para que no Me vayan a quedar Airecito Por dentro Es lo más Práctico Que me ha salido Hacer No batallo Nada Ya con esto Ahora ya lo tapo Lo tapo así Y es que la razón Que les estoy enseñando Como yo O sea Yo Yo Cada quien Trabajamos diferentes Pero como yo Los tapo Antes de Meterlos Porque yo si los congelo No les pasa nada No les de miedo Hacerlo Miren Ahí ya no hay nada Que Están viendo Pero Sin embargo Miren lo que voy a hacer Voy aquí Tengo un papel aluminio Bueno Que se me va a quedar Déjenme ver otro Quiero que chequeen Aquí Ayudez Que chequeen Va a ser De aquí Como acuérdense Ya estoy hasta bien Tapadito Bien tapado Ahora le pongo El papel aluminio Y que agarre Bien 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 Las orillitas Y ya van a ver Porque tiene que estar Bien apachurradito Eso Y disculpen El cochinero Que se ve ahí Pero pues Una cocina Donde de veras Se cocina Así Está limpia Cuando no cocina Ok Solo le aplastar Para caerle Cualquier aire Miren No le importa Que no esté Bien agarrado De los lados Porque miren Lo que le voy a hacer Ahora ¿Quién viene? Miren ¿Vieron que acabo de hacer? Eso esto Miren ¿Sí ven? Tapa Hasta donde llega El papel aluminio Y así Miren Cuando lo metan Al freezer Si tienen Como yo tengo Dos refrigeradores Uno que es solamente Para mis pasteles Déjenme limpiar mi área Uno que es solamente Para mis pasteles Y otro para mi comida Ok Así no tengo El problema De que se me vaya A agarrar olores De otras cosas Ok So Dispense que se lo haga Tan largo Pero es que quería Enseñarles Esos puntos Mira Aquí está El que me salió Chico Digo El de 6 pulgadas Déjame limpiar Aquí Ah Que todavía no acabo Más quería Limpiar aquí Ahora lo que voy a hacer Aquí Es voy a agarrar Un Toto De Apolo aluminio Listo Y Como Esto no va a estar En el freezer Mucho tiempo ¿Por qué? Porque Este Mañana lo saco Ok So Check En el detalle ¿Si miren? A ver Ni miro Si miren Si miren Ahí está Ok Pues hagan de cuenta Que están emburdiando Un Un regalo Así Si lo fuera Dejar este Y miren Make sure Que agarren Estos Laviacitos Con el Fue Ok Ok Ahora le damos De este lado Para acá Igual Si lo fuera Yo A dejar Este Pastel Si lo fuera Dejar Yo este pastel Más De un Día O Maybe Una Semana O algo Le pongo Más Del Plástico Este Del Saran Wrap Del Plastic Wrap Le hubiera Puesto Primero Todo El Rededor Y Luego Este Pero Como les Digo Que Mañana Mismo Lo voy A sacar No va A estar Una Semana Ni Nada Por el Estilo Así Es Que Lo voy A hacer Nomás Así Porque Acuérdate Que Ya le pude Saran Wrap Abajo Y Luego Foil Paper Y Ahora Aquí Otra Vez Y Asegúrense Que Sea Papel Aluminio Que Es Heavy Duty Ok Y Ya Nomás Le tallan Se van Por Todos Los Lados De Que No Se Desanivele Este Que No Se Vaya Salir Para Los Lados Que Quede Todo Bien Porque Si No Su Pastel Le Va Salir Chueco Pero Así Es Como La Señora Esta Señorita Por favor Digo No Es Estoy Jugando La Aguirre Es Kitchen Lo Hace Ya De Aquí Lo Meto Una Bolsa Si Ven Si De Aquí Lo Meto Una Bolsa De Plástico De La Tienda De Onde Ustedes Quieran En Cremaduras A La Bolsa Mejor Y Como Este De Que Esto Para Abajo No Importa De Que Lado Lo Metan Ok Porque Esta Al Fin De Cuentos Esta Metido Adentro De Los Pans Y No Le Pasa Nada Así También Hace Que Se Le Salga El Aire Lo Ven Ahí Está Este Ya Le 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 Sacan Todo El Aire Ya Si Quieren Volverlo A Hacer Como Les Digo Dependiendo El Tiempo Que Van A Dejar Ustedes Sus Pasteles En El Freezer Es A Como Ustedes Lo Van A Ir Envolviendo Pero Aquí Está Ahora Le Puedo Poner Arriba Otros Pasteles Les Puedo Poner Arriba O Aventarlo Si Quiero Ponerlo Del Lado No Importa O sea Ya Estando Adentro De Esto No Va A Ningún Lado Y Lo Mismo Con Los Chiquitos Es Lo Mismo Cosa Déjenme Abrir Este Anoche Anoche A este Si le Quité Las Orillitas De Aquí Porque Quería Probarlo Vaya Esto Seguro Que Está Delicioso Igual Ponen Abajo Papel Este Este Para Aquí Para La Casa Miren Está Bien Pesado Miren Está Bonito Acá Nomás Le quito La Tapaderita De Aquí Esto Esto Sería Igual Ponemos El Papel Fim Abajo El El Pastel Si lo Quieren Tortear Por La Mita A Mi No Me gusta Hacerlo Pero Cuando Lo Hago Pues Lo Torteas Lo Rellenas Le Pones El Otro Pedazo Pero Recuerden Siempre Abajo El Feon Para Que Todo Le Salga Parejito Ya Que Lo Rellenen Todo Así Queda Espero Y Les Ayudado Este Video Bueno Amigos Que Más Les Puedo Decir Más Que Eso Que Los Quiero Nos Estamos Viendo Si No Están Suscritos Suscríbanse Que Dios Les Mande Muchas Muchas Bendiciones A Los Proteja Todos De Cualquier Cosa Que Estén Pasando Si Están Enfermitos Dios Me Bendiga Y Bueno Pues Vamos A Seguir Adelante Trabajando Duro Ni Pedimos Gratis Nada Aquí A Trabajar Nos Vemos Besotes